Hola que tal, les saludo a un servidor Luis Cobarrubias, el Cepiboy Y bueno pues hablando a todas las chiquitas mamás Y sobre todo un mensaje aquí al mundo chavagaga Recuerden que hay que ser felices, diviértense Y escuchen el show del Cepiboy por la banda 93.3 La Bando en Monterrey Hola que tal, yo soy Jesús García